La familia esperó con mucha ilusión y alegría la llegada de las gemelas Brisset y Sofía. Ellas nacieron el 5 de febrero de 2022 en el hospital de Chancay. Sin embargo, en casa su madre, María Isabel Aldave, notó algo extraño en Brisset. A la semana me doy cuenta así con un puntito rojo en todas las columnas. Y ahí en el hospital del niño, en el neurólogo, ahí me dice que es una espina bífida. Tras el diagnóstico, la pequeña Brisset fue intervenida quirúrgicamente hasta en dos oportunidades. En la actualidad, ambas niñas reciben la asistencia y el cuidado de Cunamás. Sofía tiene que superar un cuadro de anemia. El programa brinda cuatro alimentos, que es media mañana, que es una maja morrita. De ahí su almuerzo, una fruta y a las dos de la tarde una maja morrita, que tiene sangrecita, hígado, que brinda a los niños una alimentación para que salgan de la anemia y también para que prevengan. Tras su permanencia en Cunamás, María Isabel ha notado grandes cambios en la conducta de las pequeñas. Nosotros acá en Cunamás les vemos que ella prácticamente sí hace sus actividades, sí mueve sus susitos, sí canta, sí responde a lo que la madre cuidadora hace. Y Sofía también es una niña muy alegre. O sea que hay aparte que las cuidan, que les dan una buena alimentación, porque aparte también les dan cariño, les tratan con amor, todo eso, porque todo eso he visto. Y también nos ayuda para poder trabajar, para poder también hacer otras cosas. Y que también tenemos niños también, pues no, para darle también un poquito de tiempo a ellos también, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Y decirle a mi hija que las quiero y que voy a hacer ahí hasta... hasta el último, pues no. Queremos que salgan bien de acá, que salgan alegres, contentas y que ellas vean que hayan tenido una madre cuidadora y que les ha cuidado con amor, con cariño y con paciencia.